Bien, lo de la ensaladita, ahí está Agrocarne, que hizo su gran inauguración ya. Mercado del Norte, puesto del 138 al 143. Seguilo en Instagram porque vas a ver las mega ofertas que tienen, que es espectacular. Bueno, gracias también a la gente de Finan... Mirá esa torta espectacular, el detalle de los ajíes picantes, con mucho picante, felices 700 programas. Finan's Group, que hoy viene a realizar otra entrega más aquí en el programa. Qué bueno, muchísimas gracias. También a Cervecería Bit. Aquí están las cervezas, miren lo que es. Cerveza artesanal, acá están los muchachos, está todo el equipo, que vamos a estar enseguida probando, obviamente, con todo lo que tenemos hoy para el almuerzo especial de los 700 programas. Y hay otra torta más. Zona Dulce, así es. Sí. Zona Dulce, que lo vi recién en Instagram. Anajo, un beso para Anajo, Zona Dulce. Es una obra de arte, hermano. Es tremendo, bueno. Es espectacular, así que gracias, ahí está. Ahí está. Zona Dulce. Es tortas, tartas, desayunos, mesas dulces, 3816-142-133. Zona Dulce, Anajo. Exactamente, gracias por todo. Y nosotros estamos acá, esperando compartir esto con la gente también, con toda la gente que tenemos acá, las visitas, pero sobre todo agradeciéndole a la gente que está allí del otro lado, que nos está escribiendo cosas muy lindas. En la pausa nos ponemos con Miriam a ser vivos, a responder los mensajes de la gente en las redes sociales, así que gracias por todo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Quedate ahí porque hoy, 700 programas de Picante.